Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope Muy buenas Y me alegra mucho decir que hoy vamos a recordar una gran película de aquella gran época de los 90 Aquella época donde la nostalgia de los que nacimos en los 80 apremiaba Aquella nostalgia de cuando íbamos al cine a ver a Morgan Freeman naciendo de policía Aunque eso también lo podemos ver hoy en día Porque este señor parece que no va a hacer otro papel en su vida Disculpe señor Pero que podría pasar si por alguna razón que ignoramos una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral Esta gente se había ido de coca y se había tenido hasta popper O sea, de verdad, yo creo que tienes que tener el ano así de dilatado para pensar en hacer una película tan mala como esta Hoy hablamos de 8 milímetros o asesinato en 8 milímetros Una película que nos habéis pedido por activa y por pasiva que por favor le hagamos un vídeo Una película que tengo que recalcar que aquí tanto ella como yo seguramente vimos en el cine en su momento Una película que si bien está en Netflix ahora, supongo que al tratar el tema de los vídeos snap Y ser un tema que siempre está en la boca de mucha gente, pues habéis querido saber un poco qué opinamos de ella Y yo tengo que reconocer así de primeras que no recordaba que esta película estaba tan 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 centrada En los vídeos snap y en la procedencia de un vídeo snap Pensaba que esto estaba un poquito más como de fondo o de contexto Que era un tema un poquito más secundario que sí que es el tema que le dio la fama Pero que no estaba tan tan centrada toda la trama en ella Así que cuando nos pusimos anoche a verla de nuevo, la verdad que fue una grata sorpresa A ver que realmente sí que trataba de vídeos snap Quiero recalcar que esta sección, y lo recordamos, es una sección en la que nosotros vemos una película de hace tiempo Una película sobre todo que ha sido bastante conocida Y vamos a dar un punto de vista de cómo se ve actualmente Cómo ha envejecido Pero no vamos a analizarla en profundidad Ni vamos a hacer una autopsia como podríamos hacer con otras películas En un poco la opinión de cómo se ve después de tantos años Película de 1999 Alquida, es que suena hasta raro, ¿no? Veía... 21 años Estaba viendo en la película los calendarios porque salen bastantes calendarios puestos en la casa Y ponía ahí junio de 1999 Y la verdad que me resultaba muy raro a la vista Tanto como decir ahora 1999 Fue hace 84 años Del difunto director Joel Schumacher Director que murió este 22 de junio de este 2020 Nos acabamos de enterar ahora leyendo la Wikipedia Así que nos viene que ni al caso a hablar un poco de una película suya A ver, quizás, seguramente en redes sociales y en muchos sitios se comentara Pero bueno, tenemos que ser sinceros Yo la verdad que no recordaba haberlo leído Ni recordaba haber escuchado nada sobre la noticia El director Joel Schumacher lo conocemos por películas tan variadas Como el número 23 Flatliners, que el cual tenéis un original de su remake en el canal Elegir un amor Jóvenes ocultos Entre muchas otras Dejaré por aquí el listado porque este señor Es realmente muy, muy, muy conocido El problema que tuvo 8 milímetros cuando salió Es que hacía unos 4 años había salido una gran película de David Fincher Que había marcado, digamos, una época del cine policíaco Al igual que hizo El silencio de los corderos Y se trataba de Seven Lo que mucha gente quizás no sabe Es que comparten guionista El señor Andrew Kevin Walker Fue el guionista de Seven Y el guionista de 8 milímetros Salvando muchísimo las distancias Entre una película y otra Aunque las dos se centran en una investigación policial De algo muy perturbado Exacto, yo creo que lo que comparten básicamente Estas dos películas es eso Es el contexto y el ambiente Y la trama perversa que existe alrededor De un típico thriller policíaco Antes de ponernos a hablar un poco de la película Quiero comentar que la película la podéis ver en Netflix Y que nosotros normalmente ya sabéis que lo vemos todo Subtitulado en versión original Pero a ser una película de los 90 sobre todo En esa época el doblaje en castellano Español España Era bastante bueno Era unas voces que... Me gusta oírlo Exactamente Así que estuvimos a punto de volver a verla En nuestro idioma nativo Pero por hacer algo diferente Preferimos verla en versión original Y tengo que decir que se hace bastante raro Ver a Nicolas Cage En aquel momento Con los sonidos que había en los 90 de las películas En versión original Que parece que son un poco más apagados Algo pasaba en esa época Que aunque el doblaje era muy bueno Supongo que al acostumbrarnos al doblaje Lo que son los versiones originales Se oía como un poco tosco El sonido Como un poquito sucio El sonido Y sobre todo con un volumen muy bajito Como muy casi en susurro Así que es verdad que yo la recordaba Como bastante más potente Por lo menos la voz de Nicolas Cage La recordaba bastante más potente Y aquí pues bueno Me resultó todo bastante más Melancólico Y bastante más desoladores Su yerno se ha ocupado durante el día De la franquicia de la tintorería Por las noches se ha visto con esta mujer Los detalles están todos aquí También información acerca de la mujer Nuestro protagonista será el maravilloso Nicolas Cage Nuestro amigo de por vida Sabéis que Nicolas Cage en este canal Le tenemos muchísimo cariño desde siempre Desde las películas como estas Hasta pasadas películas más modernas Tengo que decir aquí a modo personal Que me gusta más la evolución que ha hecho Y prefiero al Nicolas Cage Como actúa a día de hoy Que como quizás actuaba en estas películas Dentro de que lo hace estupendamente bien Lo ha dicho, lo ha dicho Pero vámonos un poco al día ¿De qué trata 8mm por ser alguien que quiere recordarlo? Bueno pues en esta película nos presentan a Tom Un detective privado al que le encargan un caso Donde tiene que investigar la veracidad Y la procedencia de un supuesto video-snap Que una viuda de un ricachón Ha encontrado en su caja fuerte familiar Mucha gente se cree que el tema de los videos-snap Del rincón del narco O de películas gore O incluso de páginas donde los videos Donde matan gente Es una cosa que se acaba de descubrir ahora Gracias al internet de banda ancha Pero no Este tema lleva desde los años 70 Que se habla perfectamente Si veis nuestro video de que es el snap Sabréis que es un tema que se puso de moda Durante mucho tiempo Y algo que esta película recalca Es que siempre ha sido una leyenda urbana Es algo que quiero que quede claro Y es que nunca se ha aceptado A gritos Que los videos-snap existan Es un secreto a voces Está claro Pero esta película lo trata como lo que era en ese momento Algo que se sabía que existía Pero que siempre quedaba en más segundo plano Me resulta muy muy interesante Como está llevada la trama Como nuestro investigador Tom poco a poco llega hasta los videos-snap Hasta el sitio donde realmente Quiere investigar No te lo presenta en la trama de repente Ah, voy a buscar la procedencia de videos-snap Y voy a buscar en este sitio y punto No, no Tira un poquito de la manta Del hilo Simplemente con la imagen de la chica Que sale en el video que supuestamente han asesinado Y siguiendo un poquito los pasos Que esa chica hizo en Hollywood Y una cosa le llevará a la otra Poco a poco se irá metiendo En el mundillo de primero de los actores En el mundillo de la pornografía En el mundillo de los fetiches Del sadomasoquismo Hasta llegar al mundo de las cintas Las supuestas cintas-snap O cintas por encargo Películas como esta Por lo que está contando 5 pesos Por lo que yo defiendo Que la saga de Saw Sobre todo Es un cine policíaco Es la evolución De Seven Fallen O 8 milímetros Películas que aunque traten Un tema muy perturbador Como son los videos-snap Todo se centra en una investigación policial Una investigación policial Que debe crear tensión Debe crear suspense Y por supuesto Tiene que tener asesinatos Tras ellos Tiene que haber peligro Tenemos que tener un protagonista Que sufre Y que poco a poco Se va metiendo En el mismísimo infierno El diablo te cambia Como dice nuestro amigo Joaquin Phoenix Durante parte de la película La verdad que este personaje De Joaquin Phoenix No lo recordaba Si que recordaba un poquito Su estética Y creo que por eso Hicimos un prejuicio De que era el villano De la película La verdad es que no Hace un personaje muy interesante Bastante honrado Desde mi punto de vista Y que bueno Es de vital importancia Para la investigación de Tom Porque gracias a él Bueno básicamente Él es el contacto Y el que lo introduce Un poco poco a poco A todo este mundo Sin que levante sospechas Porque la estética De Tom De nuestro detective privado Pues es una estética Pues como de policía Entonces llama bastante la atención No es el típico pervertido Que va a estos videoclubos O a estos bajos A buscarle este tipo de película Lo que me resulta increíble Es que la película Teniendo un reparto Como son George Bauer Nicolas Cage Joaquin Phoenix James Gandolfini Peter Stomay Y Catherine Kinner No haga unas vueltas De estas que hacía Hollywood Muchas veces Para dar impresión En el tema que está tratando Todo el rato Se moverá dentro de la línea De la coherencia Sin intentar mostrarnos Un submundo Que no podemos incluso Saber que existe Esta película Nos irá introduciendo En lo que son Los suburbios Del cine snag O del cine pornográfico O del cine más perverso Pero sobre todo Mostrándonos La otra cara de la moneda Como estas personas Dentro de estos fetichismos O estas fantasías Moralmente reprochables Supongo que para algunos No tienen por qué ser Personas enfermas Ni que busquen Dañar a nadie En el caso de Joaquin Phoenix Es el personaje principal Que nos muestra esto Un personaje con estética Grunts De los 90 Que quería montar un grupo Jovencito Drogadicto Y que digamos Es un rebelde Contra sus mayores Llamando pops A nuestro amigo Nicolas Cage Pero que demuestra Una sensatez Y que todas esas fantasías Y el lugar donde trabaja Es simplemente Algo que le ha aparecido En la vida Una cosa que le da dinero Una cosa que le da estabilidad Y que simplemente Él tiene que estar ahí No tiene por qué estar En concordancia Con las cosas que se ven En las películas Es simplemente una fachada De lo que realmente Pues él puede ser En su interior Tener otra personalidad Totalmente diferente Y esto creo que queda resumido Con esa escena Donde se conocen Tom y Max Max California Me encanta el nombre Que le han puesto O el seudónimo Y vemos que está leyendo Un libro Que aparentemente Tiene una carátula pornográfica Y en realidad No recuerdo exactamente Que estaba leyendo Pero estaba leyendo Algo pues va Al Capone Al Capone Estaba leyendo algo serio Algo realmente Una novela Algo que se puede llamar Literatura no pornografía Algo que esta película destaca Y es lo que a mí me extraña Que tanta gente nos la pidiera Es que no es prácticamente Violenta visualmente No es una película Explícita Claro Es una película comercial Es una película de cine Es una película con actores Con renombre Entonces no es una película Orientada hacia eso Sino un poco como hizo Seven Una película Pero Seven tiene mucho más Mucha más dureza visual Que esta Quizás sí Aquí lo que tiene dureza Es el tema Exactamente No tanto lo que se ve Que es más pornografía En ese sentido Que lo que es Snap Esta película Tiene varios detalles ¿Qué es lo que hace Que se vuelva violenta En cuanto a la trama Y es que a medida Que nos vamos metiendo Cada vez en más suburbios En estos videoclubs Suburbanos En estos videoclubs A medida que va bajando Las capas del infierno Exactamente Porque realmente parece Que Tom le ocurre eso Tanto mentalmente Como en su aspecto físico Nos encontramos Que empezamos a encontrar Películas de niños Por ejemplo Películas Donde la tortura Forma parte Explícita Al límite Como dicen ellos Al límite De la legalidad De chicas que llegan A Hollywood Pensando que encontrarán La vida soñada Y que en realidad Acaban siendo Parte de estas películas Por cuatro duros Chicos que se prostituyen En las calles Para poder sobrevivir Un día más Estas son las cosas Que la película Te va mostrando Como la dureza real De intentar luchar Ese sueño Que mucha gente quería Que iba a ir a Hollywood A triunfar Pero que en realidad Se encontraron Con la dura realidad Y es que al final No todo es tan sencillo Esta película Va tirando por ahí Me gusta mucho Como está recreado Todo ese ambiente Como nos enseñan Esa parte de Hollywood Que quizás no es la tan espectacular La que nos venden Desde a los de fuera Me gusta como está recreada Esa suciedad Esas cloacas Ese mundo Ese mundo sucio Donde todo vale Donde nadie vale nada Donde todo es negocio Y todo es dinero Y así es como llega Nuestra víctima Nuestra protagonista De el vídeo Snap Merian Así es como llega A este mundillo Un poco engañada Un poco adulada Simplemente por el sueño De convertirse En una actriz famosa Y empezar Bueno pues como creo Que muchas chicas Saben o creen Que pueden empezar Que puede ser Uno de sus caminos Y es con hacer Un vídeo pornográfico Durante estas dos horas Nuestro amigo Nicolas Cage Algo que le perturbará La mente Algo que le tendrá En vilo Todo el rato Es por qué Por qué hacen esto Os empalmáis Os corréis Os masturbáis Si os pone dura Viendo este tipo De películas Es una de las preguntas Que más repite Nicolas Cage Ese Ese no entendimiento De por qué Estas cosas ocurren Y creo que es uno De los mejores mensajes Que da esta película Y uno de los que yo Más valoro Que no busques Ese sensacionalismo Y que simplemente Las respuestas sean Porque puedo Porque da dinero O simplemente Porque me gusta ver La expresión de la cara De alguien justo antes De morir Esos son mensajes Que da esta película De diferentes tipos De personajes De diferentes tipos De clases sociales De diferentes tipos De personalidades Y sobre todo Dejando claro Que las personas No tienen por qué Ser enfermos mentales Ni perturbados sociópatas Para llegar al extremo De grabar este tipo De películas Entonces lo vemos Muy bien reflejado Sobre todo en el personaje De Machine De Máquina Ese personaje enmascarado Que es el ejecutor Por así decirlo De la mayor parte De los vídeos Snap Que hace esta pequeña empresa Por Por llamarlo de alguna forma Esta pequeña empresa Por encargo Y que cuando conocemos Y descubrimos Quién es Simplemente es un ciudadano Normal Un ciudadano Que cuida de su madre Que bueno Le gusta la pornografía Y que por X o por Y Pues llegó a descubrir Que lo que más le gusta En la vida Es ver la expresión De sorpresa Que pone alguien Cuando sabe Cuando ve que realmente Le van a matar Sin embargo Los otros dos villanos Si que son un poquito Otro tipo de perfil Uno simplemente Un negociador Ambicioso Que quiere dinero A costa de todo Y si que tiene un aspecto Un poquito más de Proxeneta Si de proxeneta De pervertido De sucio Y por otro lado Tenemos el personaje Del señor Christian Un personaje al que no conocemos Pero que ya nos revela Su abogado Que su única intención A la hora de encargar La realización De este video Esnaf Era hacerlo Pues porque podía Pues porque era un ricachón Que tenía mucho dinero Que le sobraba el tiempo Le sobraba el dinero Y bueno pues Pues por curiosidad Y porque podía Pues decidió encargar Este trabajo Pero vamos a centrarnos En Tom Wells En Nicolas Cage Nuestro detective privado Que tiene una licencia De estado para ejercer Ya que no es policía Bien bien Esto es muy importante Ya que La forma en la que Le irá consumiendo El caso a medida Que se va adentrando Es algo que vemos palpable Durante toda la película Nicolas Cage Creo que es por todo sabido Que cuando Más recalca su forma de actuar Es cuando se va volviendo loco Y que queréis que os diga Para mi Esa actuación Siempre será De bien La verdad es que La forma que tiene De ir cambiando La personalidad De ir poniéndose nervioso Con lo calmado Que parece al principio Esa expresión Que pone Siempre Controlo la situación Y estoy totalmente sereno Como va cambiando A medida que se va adentrando Y se va cableando Y se va llevando Al terreno personal El caso de Marianne Matthews Una chica cualquiera Que nadie recordará nunca La verdad es que A mi me ha gustado mucho Esa progresión Del personaje De Nicolas Cage Como al principio Parece alguien Más frío Alguien profesional Alguien que sabe Separar el mundo En el que trabaja De su mundo familiar Y como poco a poco Pues eso Ese propio mundo Ese propio infierno Le va consumiendo Le va cambiando Para llegar A ofrecernos Ese desenlace Tan brutal Y que personalmente Lo que más me ha gustado De todo Como se toma Como este personaje Parece que no le queda otra Más que tomarse la justicia Por su mano Porque jamás Se va a hacer justicia En este caso Ya que no existe La prueba principal Que era la propia cinta Ya que en un momento Determinado de la película Lo queman Y no existe Una de las principales testigos Que es la esposa De este señor Cristian La señora Cristian Que decide Suicidarse Viendo un poquito Todo el panorama Y cuando finalmente El detective Tom Le cuenta Que sí que es real Esa cinta Snap Y a partir de aquí Es donde vemos A ese Nicolas Cage Perturbado Enfermo Loco Vengativo Que tanto nos gusta A nosotros Y que ahora En las películas Que hace actualmente Le vemos tan reconocido Aquí parece que ya Apuntaba un poquito Maneras Hacia donde iba a dirigirse La carrera De Nicolas Cage Pero creo que esta parte La venganza Donde decide matar A estos tres personajes Creo que es la parte Principal Y la parte más satisfactoria A la vez que agria Entre comillas Que nos ofrece la película Sin entrar mucho en detalle La verdad es que la forma De ir encontrando A cada uno de ellos Sobre todo a Machine Chapo La verdad es que Es muy creíble Es muy orgánico Va llamando a hospitales Etc Etc Sin que no quiero entrar En detalle Pero Bien Muy bien Muy bien detallado Muy bien cuidado Ese pequeño Esas pequeñas tonterías Que podrían haber roto Lo que es el personaje Nicolas Cage Muy realista Creo que algo que caracteriza Toda la película Tanto el tema De los vídeos Snap Como el tema De la pornografía Del tema De convertirse En actor O en famoso En Hollywood El tema De como encuentra A los villanos El tema Del investigador El investigador Privado Creo que esto Está llevado De una forma Muy realista Que no es Sobre exagerado Que no roza La ciencia ficción Y creo que por eso Todos nos podemos sentir Un poquito en la piel De cada uno De los personajes Sin realmente sentir Empatía Porque no nos vamos A ver en una situación Que nos recuerde Ni mucho menos A una situación Como la vivir aquí Pero creo que eso Quizás es la mayor virtud Que tiene la peli Por eso nos engancha tanto Por eso nos crea Tanta intriga Tanto misterio Y nos hace Sobrecogernos tanto Porque está en el límite También exacto Entre la realidad Y la no sobre exageración Un personaje del que no hemos hablado Es de la madre de Miriam Un personaje secundario Que será la persona Con la que compartirá La culpa Nicolas Cage Un personaje que ha vivido Estos seis años En la inopia Sin saber exactamente Que pasó con su hija Aunque cada día piensa Que quizás no vuelva nunca Hasta el momento En que se derrumba Ya que Nicolas Cage Le confesará Y necesitará Saber que quiere a su hija Que necesitará La aprobación indirecta De que le permite Vengarse De estos malhechores Ya que nunca Pagarán justicia La madre Sobreentiende Esta situación Y por eso Nunca avisa A la policía Mucha gente se quedó Con la duda De cómo es que al final Nicolas Cage Jamás lo pillan Si la madre dice Que ha hablado Con el FBI Sobre el diario Y es porque Durante una llamada Telefónica En el momento Que Nicolas Cage Le confiesa Que puede hacer algo Que puede matar A los que mataron Y secuestraron A su hija La madre lo sobreentiende Y nunca denuncia Al señor Cage Además de recibir El dinero De la viuda Rica Que también Le solventa Un poco Los problemas Estos dos personajes Compartirán Para siempre La culpa Y el recuerdo De Mary Ann Matthews La chica Que nadie recordará Nunca Me gusta mucho Cómo han juntado Un personaje tan secundario Para la vez Tan importante Con nuestro personaje principal Cómo justifican El hecho de la justicia Que Nicolas Cage Necesita llevar a cabo Y cómo al personaje Le traumará De por vida Cómo nunca volverá A ser el mismo Y cómo después De leer esa nota Y sentirse por fin Aliviado Pero a la vez Todavía Con todo el drama Que queda de trasfondo De la película Salen los créditos Y nos dejan Con esa sensación De haber hecho justicia Pero que en realidad Nunca se habrá hecho en serio Es un buen final Acaba bien Asesinato en 8 milímetros Recordaba que sí Que acababa bien Pero viéndola de nuevo La verdad que El sabor que me ha dejado Es bastante ácido Bastante agrio Bastante triste Así que es verdad Que me alivié también A la vez que vi Que Tom Que el personaje De Nicolas Cage Leía esa nota Y que podía un poco Sacar parte de su culpa Con otro personaje Y compartirla La culpa Y poder un poco Recuperar su vida Aunque jamás Creo que volverá a ser el mismo Después de este caso Parece que sí Que queda una pequeña esperanza De que Tom Va a recuperar su vida privada Y su vida personal Va a poder disfrutar De su mujer Del crecimiento De su bebé Y demás Entonces creo que es un final Un poco desolador A la vez que sí Que un poquito Esperanzador Entre comillas Teniendo en cuenta El trasfondo Lo que comentas tú Rotten De que todo el tema De los vídeos de Snap Sigue estando ahí De que no se ha hecho justicia De que la policía No sabe absolutamente nada Y que obviamente Esto ha pasado más veces Y que volverá a pasar Siempre quedará como una Leyenda urbana Ahí está el chiste De los vídeos de Snap Y esta película Por último personaje Uno que sale al principio De la película El chico con el que se supone Que Marianne tenía que Ubeir a California Quizá muchos nos disteis cuenta El supuesto novio Pero este novio Que se encuentra en la cárcel A ver si lo reconocéis Por la foto que os pongo aquí Que actor es Ya os digo que no ha cambiado De pelo en 20 años Me hizo mucha ilusión Reconocer a nuestro amigo Norman Reedus Es increíble como Tan jovencito Ella hacía estas películas Y no tiene un papel Casi irrelevante Pero que es tan reconocible Y para terminar Aunque ya hemos dicho Que este vídeo Era un poco para hablar De nuestra parte más subjetiva De nuestra opinión De cómo es ver De nuevo Asesinato en 8 milímetros Bueno hablar un poquito De la parte más técnica De la parte visual De la banda sonora Creo que lo más destacable De todas estas características Quizás sea la banda sonora No por mala Ni por buena Sino por peculiar Ya que había determinadas partes De la película Donde las músicas Que nos acompañaban En unas músicas Un poco como Hindús Místicas Me debería decir Unas músicas Que la verdad Que me han resultado Bastante sorprendentes No sé si me han gustado O no Pero sí que es verdad Que eran llamativas Y que te hacían Enfocarte en lo que estabas oyendo Tampoco he llegado Me pasó toda la película Intentando distinguir Por qué O cuándo En qué tipo de escena Se seleccionaba Esta música La verdad Que me ha parecido Algo totalmente random Eran en escenas En secuencias Un poquito más De investigación En secuencias Un poquito más Con carga emocional O dramática En secuencias Un poquito más trepidantes La verdad Que no tenía Mucho sentido La elección De esta música Pero bueno Que tampoco lo decimos Como algo malo Simplemente como algo curioso Que nos ha llamado Bastante la atención El resto de cosas técnicas Bueno no tiene Grandes efectos No goza de una Gran iluminación De unos grandes planos Bueno está bien Para nosotros No destaca En ningún aspecto De este tipo A modo muy Muy llamativo Precisamente Por ese tema Es que ha envejecido También No tiene ninguna Virguería Que la haya hecho Envejecer mal Todo es correcto Todo está En el punto justo De poder llegar A mostrar En pantalla Y que de verdad La veis a día de hoy Sobre todo si la veis en Netflix Se ve en alta calidad Se ve Con un filtro Bueno La película Se puede ver Como si fuera Absolutamente actual Exacto Recomendamos verla Ahora La hayáis visto Antes En el 99 La hayáis O no la hayáis visto Nunca y jamás Hayáis oído hablar Se puede ver Tranquilamente No es una película Que se siente Envejecida Que se siente Repetitiva Si que es verdad Que hay algunos puntos De la película Que si que puedes Prever un poco Lo que va a pasar Sobre todo con el tema Quizás del Del abogado ¿No lo puedo decir? Si 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 Sobre todo quizás Con el tema del abogado Pero creo que el resto De cosas se van viendo Poquito a poco Progresivamente Y tu como espectador Lo vas viendo Igual que el detectiva Así que bueno Ese misterio Ese thriller policiaco Se mantiene a una día de hoy Dicho esto Nota y escena favorita Nota para mi es un 10 Ya te dije ayer Cuando acabamos Cuando acabamos La noche de la película Que si esta película Hubiese salido hoy En el 2020 No hubiera puesto un 10 No hubiera llevado A lo que recomendamos Así que pues Un 10 por supuesto Peliculón Me encantó No lo recordaba Tan 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 bueno Y escena favorita Creo que aquí vamos a estar Vamos a estar de acuerdo Toda la secuencia De la persecución De como Tom El detective Persigue a Machine En su casa Intentarlo atraparle Ese juego de la caza Del gato Y el ratón Donde suena Una No sé Como un tocadiscos Atascado Un clink 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 Ese clink Clink De fondo La verdad que me resultó Muy 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 perturbador Y incluso Hasta terrorífico Estuve un poquito tensa En esa secuencia Que dura unos minutillos Estuve muy 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 Y por último Ya que comparto Absolutamente tanto la nota Como la escena Quiero recalcar Solo el discurso De George Bauer El Machine Al final Cuando Nicolas Cage Sigue insistiendo De por qué Por qué Te lo ponía dura Te corrías Y ve que solo es Una persona normal Como cualquier otra Y le dice A mi nunca me ha violado Mi padre No me ha maltratado De pequeño He tenido una buena vida Vivo con mi madre Y me quiere No soy un sociópata No soy un psicópata Simplemente me gusta Es algo que a mi Me ha marcado mucho Ese poca Ese poco sensacionalismo Con los personajes Y mostrar que son Gente normal No necesariamente Personas perturbadas Ni con traumas Del paso Exacto Por eso mismo quizás Creo que como no pican De eso De sobre exagerados Ni sobre actuados Los personajes Ni la trama Que se han inventado Creo que por eso Crea ese pequeño miedo Interior De que este mundillo Lo tenemos ahí fuera Lo teníamos hace 20 años Y lo seguimos teniendo Hoy en día Aunque siga catalogándose Como una leyenda urbana Aunque siga catalogándose Como los videos snap No existen Siempre hay alguien Que se dedica Un poco a este mundillo Y para el siguiente Y para el siguiente Hoy recordamos Quiero dejaros tres propuestas Aquí en pantalla Voy a haceros The Brave Una película dirigida Por Johnny Depp A la vez de protagonista Con Marlon Brando Una película que hace Muchos años Que tengo ganas de ver No la hemos visto No, yo por lo menos Vamos Trata el tema De los videos snap Es del 97 Y también hablamos de ella En el video Del que es el snap Luego os propongo También algo variado La saga The Scream Para hacerle uno Hoy recordamos Para antes de que aparezca En la quinta película Poder repasar Un poco Todo a esta saga Y otro cine Policíaco También de Netflix Que también hemos visto Por supuesto Y que nos pedís mucho Zodiac Son las tres propuestas Que os hago Para el siguiente Hoy recordamos Dejadnos en la caja de comentarios Cual de ellas Es la que preferís Si alguien lo ha puesto ya Apoyadle con un like En el comentario Y así sabremos Que es la que tenéis ganas Y por supuesto Contarnos un poquito Vuestras impresiones De asesinato en 8 milímetros Que sensación os dejo En ese momento Si la habéis vuelto a ver Cuál es vuestra escena favorita Que no te le ponéis Lo que os dé la gana Vuestra perspectiva Sobre los videos snap Lo que queráis Muchas gracias a todos Que habéis llegado hasta aquí A los nuevos subs A los de siempre A los miembros A los patreons A H5P Al señor Nicolas Cage Al señor Joel Sumac Bueno al señor Joel Sumac Ya gracias No Si hombre Le podéis agradecer igual Gracias 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 Joel Sumac Por las películas Que nos has traído Y nos vemos En la siguiente Venga Y además de con tu like Y suscripción Te recuerdo Que siempre puedes Pudrir tu mente Un poquito más Ya sea con la membresía De YouTube O con nuestro Patreon Con el cual Podrás ver los videos Antes que los demás Además de acceder A nuestro Telegram privado Donde la congregación Podrida Te dará Una bienvenida Que ni te esperas Y siempre recordarte Que en la descripción Te dejamos enlaces A descuentos En diferentes lugares Ya sea de ropa Merchandising O incluso de videojuegos ¡Suscríbete al canal!